Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión postparto. Esta depresión es un trastorno del estado anímico moderado o intenso en una mujer después de que ha dado a luz. Se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. ¿Cuáles son las causas? Las causas exactas se desconocen. Los cambios en los niveles hormonales durante y después del embarazo pueden afectar el estado anímico de una mujer. Así como los cambios en el cuerpo a raíz de todo el proceso de gestación y después del parto. Los cambios en las relaciones laborales y sociales. Tener menos tiempo y libertad para sí misma ya que tenemos que estar pendientes del proceso de lactancia, cambiar el pañal, hacer dormir al bebé, falta de sueño, preocupaciones acerca de su incapacidad para ser una buena mamá. ¿Cuándo pueden aumentar las probabilidades de adquirir una depresión postparto? Cuando no se planeó el embarazo o se tuvo sentimientos contradictorios frente al mismo. Cuando hay episodios de depresión o trastornos de ansiedad previos al embarazo. Cuando durante la gestación se vivió un hecho estresante, así como la pérdida de un familiar, la pérdida del empleo, la pérdida de la pareja. O cuando se tuvo un parto difícil y el bebé nació de forma prematura o con algún tipo de complicación en su salud. Cuando se tiene una mala relación con la pareja o se es soltera, no se tiene el apoyo de esta o de la familia. Cuando hay problemas financieros o de vivienda, esto viene a afectar negativamente el estado anímico de la mujer. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son sentimientos de ansiedad, irritación, tristeza, con llanto e inquietud. Esto es muy común las dos primeras semanas, pero cuando persisten ya podemos hablar de depresión. Y cuando vienen acompañados de agitación, irritabilidad por cualquier cosa. Cuando hay cambios en el apetito. Cuando hay sentimientos de inutilidad o culpa. Cuando hay falta de placer al realizar cualquier tipo de actividad. Cuando hay una pérdida de la concentración. Cuando hay pérdida de la energía. Nos sentimos cansados todo el tiempo. Cuando hay problemas para realizar tareas en el hogar o en el trabajo. Cuando hay pensamientos de muerte o de suicidio. Y cuando hay dificultad para dormir. Aquí ya la cosa se empieza a poner mucho más difícil. Y es cuando necesitamos tener un tratamiento previo. Que requiere consultar con un médico, con un especialista. Llámese desde el área de la psicología. Y empezar a mirar actividades paulatinas para realizar y disminuir esta sensación. ¿Cómo cuáles? Como solicitar la ayuda de nuestro familiar, de nuestros amigos, de nuestra pareja. Con las necesidades del bebé y las del hogar. No esconder los sentimientos. Hablar constantemente de lo que estamos percibiendo. De lo que nos está pasando por nuestra mente. No intente hacer demasiado ser perfecta. Cada día trae su propio afán. Y cada momento vamos a conocer más al bebé. Nos vamos a ir adaptando un poco más a cada una de sus necesidades. Saque tiempo para salir. Visite a los amigos. Pase tiempo a solas con su compañero. Pídale de vez en cuando a su mamá. O alguna persona que cuide del bebé por unas pocas horas. Y salga a hacer una actividad que le genere distracción. Descansa lo más que pueda. Eso se puede aprovechar en el momento en el que el bebé está durmiendo. Aprovechamos también para descansar. Y algo muy importante es cuidar su aspecto físico. Dentro de estos cuidados está alimentarnos sanamente después del nacimiento del bebé. Para recuperar esas reservas de energía. Hacer ejercicio de forma moderada. Que nos va a ir ayudando a bajar de peso. Que nos va a ayudar a recuperar la tonicidad de nuestros músculos. Y una recomendación vital es utilizar una faja posparto. La faja posparto nos va a ayudar a mejorar el tono también de nuestros músculos. Nos va a permitir tener una mejor postura. Va a disminuir la sensación de vacío abdominal. Nos va a ayudar a cerrar los ligamentos de la pelvis. Y esto nos va a permitir estar mucho más activas a la hora de cuidar al bebé. Cuando cuidamos nuestro aspecto físico. Va a mejorar notablemente nuestra área emocional. Recuerden que la salud de ustedes es igual de importante a la salud de sus bebés en el proceso posparto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.